Esa vida puede decir que te vas y no sabes el dolor Que es dejarlo junto a mí, descubrir una ilusión De que tú fueras solamente para mí, oh para mí Muchas cosas a pesar, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí, y que algo con mi amor El que era para mí, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, y que algo con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no!